Viene el gobernador Ejido Torrecantú, aquí a Nuevo Laredo, viene con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Y bueno, como consecuencia importante de la reforma en telecomunicaciones, una de las reformas que han surgido del actual gobierno federal y con el consenso de las diferentes fuerzas políticas del país, reformas encabezadas por el presidente Enrique Peña Nieto, tiene que ver con una modernización tecnológica del país. Yo no quisiera entrar en mucho detalle, pero sí puedo decir, porque mañana se dará a conocer por la autoridad federal, que es la que tiene la competencia en esto, lo que sí puedo comentar es que viene una modernización tecnológica desde el punto de vista de la televisión, para que toda la televisión sea digital, de manera que ya no haya una transmisión de carácter analógica. Y nos da realmente un gran gusto poder estar constatando cómo nuestro país está avanzando para modernizarse como es necesario que lo haga, porque bueno, finalmente es parte de crear condiciones, de generar condiciones para un bienestar de la comunidad.